Fortaleza hermano, ¿cómo nos vas a ganar Fortaleza acá? Es imposible, Alianza es mucho más que Fortaleza, viejo, crecemos más, huevón Mira toda la gente que viene acá No se puede pretender ganar un partido teniendo una defensa donde no tiran laterales y donde de cuatro defensores, uno resalta por sobre el resto y los otros tres están en un nivel promedio para abajo. No hay actitud, no hay nada, técnico, nadie mete, nadie mete, nadie le mete, todos tienen miedo, nadie juega, nadie juega libre, todos se cazan de miedo. Es una puta vergüenza. Ni un pase bien, ni uno. Que se agarramos. Decepción, decepción, cambio de técnico. Manda equipo, falta huevos, pero siempre podían dar equipo. ¿Qué pasa con la gente? Falta actitud, no tenemos la actitud, no tenemos actitud para afrontar estos partidos. La Copa pesa, estos Libertadores no tienen la camiseta para sudarla, esto es Alianza. Que todo es lateral, 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 no hay nadie que le pegue al arco. Nadie le pega ahí, probar al arco, pegarle de afuera, eso es lo que nos falta, porque todo el juego es lateral, lateral, tocamos la pelota, la bajamos, pero nadie le pega al arco, esa es la que le falta alianza para que gane. Mal la alianza, mal. No, porque hoy lo de Rojas, lo de Portales y lo de Ramos fue lamentable, no, lamentable. El único que se salva, no solamente la defensa, sino en gran parte del equipo, es Jordi Vilcha, que ha mejorado una velocidad. Más fuerza, más fuerza, creérsela. Que no se queden. Si pueden. Muy bajo, muy bajo el equipo. No, jugamos mal. Y el segundo tiempo no lo arrepentió bien, lo arrepentió hasta el que es. Pucha, le falta juego al equipo realmente, Bustos no planteó bien el partido. Ramos no puede jugar, que malo que es Ramos, raro. No se preparó para la Copa. Porque Alianza no se preparó para la Copa. No se preparó para la Copa. Toda la vida, siempre. No le falta nada, hermano. No le falta nada, Alianza. El partido estaba complicado, estaba jodido. No se pendejo, saca a ese entrenador. Lo que le falta al Perú son cambios generales, en el tema de Alianza. Mi respuesta es con Bayón. El partido de Alianza, yo creo que Concha ha jugado un partido muy limitado. Le falta mucha Concha. Creo que Alianza ha jugado mejor en el primer tiempo de los últimos 20 minutos. Y creo que los cambios no ha ayudado. Ni Arley, ni el Chaval no ha ayudado. Pero todo lo había con Alianza Lima. Lo que yo creo es que no solo Alianza, sino en realidad a los equipos peruanos, es contratar jugadores que tengan una calidad para estos tipos de torneos. Los hinchas no nos debemos conformar con jugadores extranjeros que cumplan acá en la liga. Tenemos que traer jugadores verdaderamente de calidad que nos saquen estos partidos. Lo mismo pasó con Cristal ayer. No tienen un 9 de calidad y lo mismo pasa ahora con Alianza. No tienen gente de peso. Dimos, dimos todos, pero faltó un poco de suerte y arriba Alianza. Gente muy vieja, más jóvenes, más jóvenes. Y el técnico, esa, el técnico no pasa nada con el técnico. Bueno, mano, lo veo de Aguirre. Se ve donde debe ser ídolo. Más que Farfán, jugador. Ah, si jugamos sin laterales, no se puede. Y a van, el 17, 18, 19, 20. Más de 5 años que no tenemos laterales. Lamentablemente Alianza tuvo muchas situaciones hoy. Creo que fue el partido donde más situaciones de golpe lo generó. Pero bueno, desde que, a partir de que es un equipo de residuos de Fortaleza, tuve la diferencia, la dinámica. Y cada vez que llegaba Fortaleza hacía daño. Una Alianza desesperada, necesitada. Dejó muchos espacios en la zona posterior. Yo creo que Alianza tiene que mejorar mucho. Si quiere competir y lograr cosas a nivel internacional. Con este plantel que se armó en base a agradecimiento, más no a convicción, en base a proyectarse a nivel internacional. Poco o nada se iba a poder hacer. Y los resultados saltan a la vista. Lamentablemente se luchó, se intentó, pero no alcanza. Gracias. 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 Gracias.